Presentamos la nueva gama de danones para beber. Por un lado tenemos las leches fermentadas de fresa y plátano. Son semidesnatadas y luego tiene la gama activia. Dentro de la gama activia, supongo que la conoce, aquella que nos ayuda al bienestar digestivo. Y es activia fresca. Por un lado tiene el activia fresca natural y luego el lima limón. Yo soy de lima limón. Los dos son desnatados y no tienen azúcares añadidos, están edulcorados. Y luego por último tenemos también las danés, que son las natillas, hay vainilla y chocolate. Y estas en concreto son las de vainilla y son para beber, es como una natilla para tomarla en el momento que prefieras. Con esta gama de productos de danones para beber, es una forma de refrescarnos este verano, pero también de conseguir el aporte de lácteos diarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!